Hola a todos, soy María y esto es Condesas y Plebellas. Hoy os traemos un vídeo sobre cómo hacer jabón líquido para lavadoras. Muchos de vosotros me lo habéis pedido y entonces pues bueno, yo me he decidido por hacerlo. Para los ingredientes que vamos a necesitar son jabón natural, yo en mi caso pues he utilizado el de la marca que todos conocemos, pero bueno, tenéis diferentes marcas blancas en vuestro supermercado habitual. Además de este jabón natural, pues ahora también los hay especiales para ropa blanca, que pues pueden estar muy bien para vuestra ropa blanca. También vamos a necesitar bicarbonato, vinagre, un embudo, agua de colonia y el envase de un jabón ya líquido que tengáis por casa. Además así reutilizaremos estos envases y así produciremos mucho menos basura. Entonces, vamos a comenzar rallando el jabón de lavador. ¿Vale? Entonces, yo para tres litros utilizo un cuarto un cuarto de pastilla. ¿Vale? Porque si no, lo que hace es que se espesa demasiado. Entonces, yo ya lo he hecho previamente, pero nada, sacáis así las esquirlas. ¿Vale? Una vez que lo tengáis rallado, pues lo introducimos en nuestro... Entonces, vamos a dejar, yo para tres litros, caliento dos litros y medio de agua. ¿Vale? Siempre dejo un margen porque si a veces nos pasamos de jabón, luego nos queda muy sólido, casi como la pastilla. Entonces, además al añadirle los demás ingredientes, pues como que coge más cuerpo. Entonces, dejamos ese medio litro para, por si acaso, necesitamos echarle un poquitín más de agua porque, claro, esto para lavadoras, pues tiene que quedar líquido como el jabón que puedes encontrar en cualquier supermercado. Vale. Pues ahora que ya lo tengo todo, vamos a echarle los demás ingredientes. Así. Ahora le voy a echar el bicarbonato. Calcular esos 10 gramos por cada litro. ¿Vale? Yo, es justo lo que me queda, que lo he medido antes. Entonces... ¿Vale? Y he seguido el vinagre. Yo he echado dos chorros. ¿Vale? Calcular vosotros también, eso por cada litro, un chorro. porque yo, así. Perfecto. Lo había echado dos días antes y... para adentro. ¿Vale? Y la colonia. Yo utilizo la colonia de baño, que... pues la básica. ¿Vale? porque nos gusta el olor fresco. Pero cada uno, pues... podéis utilizar la colonia que más os guste. O incluso ahora venden, también, aceites esenciales, pues para ropa, para esto. Entonces, nada, pues... yo le he hecho bien, porque me gusta que huela a colonia. Además, esta es colonia de baño de niños, que apenas tiene... así, un poco más, porque me gusta la huella. Y una vez que tenemos esto, le vamos a echar el agua caliente, que previamente, ya lo hemos cocido. Una vez que tengamos el agua ya cocido, vamos a introducirlo dentro de la botella. Nos va a quedar un margen, ya que... pues bueno, nosotros habíamos puesto a cocer los dos litros y medio. También recordaros, que si ya veis que está bastante líquido, pues no le echéis todo el agua, ¿vale? Eso lo tenéis que ir viendo vosotros, dependiendo del jabón que hayáis echado. Y entonces... le ponemos el dosificador, y luego tapamos bien. Tener cuidado ahora, porque puede quemarse un poco. Y agitamos. Y hemos dejado que pasaran unos minutos. La verdad es que mi jabón ha quedado un poco... líquido. Entonces lo que voy a hacer es... añadirle el otro cuarto... de jabón natural que quedaba. Y he puesto a calentar... el medio litro de agua. Porque ya... lo voy a completar hasta arriba. Cuando lo... lo batamos fuerte... el jabón... va a coger presión. Es como... como una olla, ¿vale? Entonces... abrirlo un poco... y que suelte un poco el gas. Porque si no... nos puede llegar a... a reventar la botella... porque se hincha. Vale. Entonces lo echamos. el vinagre y... y el bicarbonato... tienen propiedades desinfectantes... y neutralizadores... y olor. Vale. Que se me olvidó. y luego... volvemos a hacer la misma operación... con el medio litro de agua... y... luego volvemos a... batir... fuerte fuerte, ¿vale? y... abrimos un poquito... porque... coge bastante presión... y así... para que vaya soltando un poco el gas... esto totalmente... es normal. Y... bueno... pues... nada... hasta aquí... de Condesas y Plebellas... de esta semana... para cualquier duda... sugerencia... etcétera... no... no os olvidéis... de ponernos en contacto con nosotros... podéis hacernos cualquier comentario... y podéis seguirnos en Instagram... Twitter... y en Facebook. Un saludo desde aquí... desde Vigo... y nos vemos pronto. Chao amigos y amigas.